A ver, jóvenes, ¿cómo están? Espero que el curso que nosotros estamos brindando, que la Escuela de Ingeniería Industrial, organizado para ustedes, sea de provecho y que amplíe sus conocimientos para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no?, posteriormente en una implementación de una ISO 9001. De igual manera, el material la ingeniera queda, lo brindará posteriormente a hacerles entrega a cada uno de ustedes. El primer módulo que nosotros vimos es las generalidades de la ISO 9001. Un punto muy importante, ¿no? Los conceptos básicos que debemos tener en cuenta para la aplicación de esta norma, ¿no? Que, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos o tenemos que tener claro para poderlo aplicar? A continuación, ya empiece mi cita, ya empiece. Les doy el pase a la ingeniera queda. Muy buenas noches. Ya, muy buenas noches. Le damos la bienvenida. Sí, ya, se me escuché perfecto. Ingeniera queda, les doy el pase para que continuemos con el tercer módulo. Ok, ingeniera, gracias por el pase. Muchas gracias. Ya. Primeramente, este, darle las buenas noches a todos ustedes, ¿no? Por su participación, agradecerles a sí mismo, ¿no? Vamos a continuar con la tercera sesión, ¿sí? De este curso Normas ISO 9001, ¿sí? Para recordar un poco, ¿no? Este, o para los que están recién ingresando, mi nombre es Sujekea, ¿sí? Y vamos a recordar un poquito, ¿sí? Porque este tema tiene una secuencia, ¿ya? Bien. Ahora, lo que hemos visto en la primera sesión, así brevemente, hemos visto lo que son generalidades, un poco de la organización ISO, ¿sí? Qué normas contienen, cuál es la finalidad. Sí, luego hemos visto algunos conceptos básicos, porque es necesario conocer los conceptos básicos para poder interpretar esta norma ISO. Luego hemos visto en el segundo módulo, los objetivos, ¿sí? De esta normativa, así mismo, hemos visto los principios, hemos visto los enfoques, los dos principales enfoques sobre los cuales trabaja esta norma. Ahora, lo que estamos viendo es, en esta última sesión, son los requerimientos ya de esta norma. Vamos a entrar ya a analizar los requerimientos y hemos visto una parte de estos requerimientos, ¿sí? Hemos visto, a partir del punto 4, el primer punto, que era el contexto de la organización. Vamos a continuar en base a eso, ¿sí? En el contexto de la organización, permítame un momento para poner la diapositiva. Que esto forma parte del módulo 2 y en la última sesión vamos a ver los beneficios y un ejemplo. ¿No? Por dónde empezar, lo más básico. ¿Ya? Porque este tema es un tema muy amplio, ¿sí? Y vamos a enfocarnos en, más que todo, en las partes generales para entender cómo funciona este sistema ISO 9001. Bien. Entonces, hemos visto los principios, hemos visto los dos enfoques principales sobre los cuales trabaja este sistema, que es el enfoque basado en procesos y el enfoque basado en la gestión de riesgos. Eso es lo que hemos visto en la sesión anterior. Y también hemos visto el contexto de la organización, ¿sí? Que tenemos que analizar la parte interna, la perna. Hemos determinado también el alcance, el sistema en sí como proceso que va a formar parte del sistema. Hay que analizar, ¿síerto? Todos sus procesos, ¿sí? Que estén bien interrelacionados y todo esto va a conformar lo que es el sistema, ¿ya? Entonces, el sistema es visto en forma global y los procesos hay que analizarlos y que estén adecuadamente interrelacionados. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto que nos pide esta normativa ISO 9001, ¿sí? Vamos a entrar ahora a la parte del liderazgo, ¿sí? Si ustedes recordarán, nosotros hemos visto, ¿no? Cuál era la importancia del liderazgo para un sistema de gestión de calidad, ¿no? El fin de un adecuado liderazgo que va a partir justamente desde la alta dirección y en todos los niveles, ¿sí? Es decir, jefes, ¿no? Supervisores, gerentes, todos los niveles va a involucrar el liderazgo, pero partiendo siempre de la alta dirección, donde nosotros, ¿sí? Tenemos que el objetivo de este punto de liderazgo es que se tome conciencia a través de estos líderes de procesos, ¿sí? De que el liderazgo es muy importante, ¿por qué? Porque es una, van a enfocarse hacia un objetivo en común, ¿sí? Que es los objetivos de la organización. Y a través de estos líderes que van a estar en diferentes niveles, lo que se busca es que estos líderes empujen, ¿sí? A los miembros de la, que forman parte de este sistema de gestión de calidad, ¿sí? Que los empuje, que los concientice, ¿para qué? Para que se logren los objetivos, ¿sí? Porque si nosotros en una organización no tenemos al personal totalmente concientizado, personal activo, empoderado, entonces no se, no va a funcionar el sistema de gestión de calidad. Entonces, este es el objetivo, ¿sí? Por la cual es necesario este punto y también está como uno de los principios para que nosotros logremos un sistema de gestión eficiente, ¿sí? Ahora, ¿qué nos pide la norma? En cuanto a este punto, nos pide que haya, ¿no? Por ejemplo, en el punto 5.1, liderazgo y compromiso, lo que les había mencionado. ¿Qué más? Trata también de la política que vamos a ver ahora, los roles, las responsabilidades, las autoridades. Eso es lo que nos pide, ¿ya? La norma. Bien. En cuanto a liderazgo y compromiso, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Dice que la alta dirección debe demostrar el liderazgo y compromiso, asumiendo y promoviendo dos puntos importantes acá, ¿sí? En cuanto al sistema de gestión, ¿sí? Donde va a tener que gestionar adecuadamente lo que es la toma de conciencia, ¿no? En el personal, también la política, los objetivos de calidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que a través de liderazgo, ¿sí? Tiene que tener el compromiso de todos en la organización, conozcan la política, cuáles son los objetivos, cuáles van a contribuir a que se cumplan estos puntos que nos piden, ¿sí? Que también, a través de liderazgos, que haya una adecuada gestión de los recursos, porque sin recursos no se va a poder manejar este sistema de gestión. Los recursos adecuados, no en exceso ni en deficiencia tampoco, ¿no? ¿Qué más? A través de liderazgo se va a apoyar también a la gestión de los procesos, en cuanto a medición, en cuanto a la identificación, en cuanto a los controles, ¿no? Entre otros. La comunicación, que es también muy importante. Acá tenemos dos tipos de comunicación, comunicación interna, comunicación externa, todo relacionado al sistema de gestión, y teniendo en cuenta de la importancia de la comunicación para el logro de los objetivos, ¿sí? Esta es una parte del liderazgo, pero también tenemos lo que es el enfoque al cliente, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo va a contribuir el liderazgo? ¿Qué es lo que se espera del liderazgo, no? Relacionado al enfoque del cliente, es que se cumplan los requerimientos del cliente, ¿sí? Que se maneje adecuadamente, se gestione adecuadamente a través del análisis, a través de la evaluación, a través del tratamiento de los riesgos y oportunidades. ¿Qué más? El cumplimiento de los requisitos. Legal, reclutando por ahí, ¿sí? Todo sistema de gestión, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la parte legal, ¿sí? Eso no les excluye. Y luego, los requerimientos de la organización. ¿Qué más? Tenemos que ver también a través del liderazgo el aumento de la satisfacción del cliente, ¿sí? Para eso podemos manejar muchas herramientas y para la medición y la satisfacción del cliente, para lograr el exceso de esto, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver otro punto, que es la política. Nos pide la norma respecto a la política, ¿sí? Primero tenemos que tener el concepto de qué es una política, ¿sí? Una política son intenciones y es la dirección, ¿sí? De una organización, como la expresa formalmente su alta dirección. ¿Qué quiere decir con eso, no? Que a través de esta política, la organización va a declarar sus intenciones. ¿Para qué? Para que a través de estas declaraciones que hace la organización se lleguen a los objetivos, ¿sí? Se cumpla con el plan estratégico. Y esta política tiene que ser declarada de forma formal. Es decir, que tiene que estar debidamente documentada, escrita. Tiene que estar en un documento que sea firmado y también tiene que ser comunicado, ¿sí? ¿Quién elabora este documento? La alta dirección. Ahora, en la política, ¿qué hay que considerar según la norma lo que nos pide? La disponibilidad a las partes interesadas, ¿sí? Es decir, que todas las partes interesadas que forman parte de este sistema de gestión tienen que conocer la política y no solamente es aprendérsela de memoria, ¿sí? Tienen que tomar conciencia y desde sus puestos de trabajo tienen que identificarse, ¿sí? Como trabajador, ¿cómo contribuyen al cumplimiento de esta política de calidad, ¿sí? Desde su puesto de trabajo. Es decir, por ejemplo, podríamos poner un trabajador de la parte operativa, ¿sí? Si un auditor le pregunta ¿cómo contribuyes con la política de calidad de la organización? Bueno, el trabajador tiene que decir, ¿no? ¿A través de qué? Porque yo llego temprano, ¿no? Hago mi relevo adecuadamente, comunico las deficiencias, sé mis procedimientos, cumplo adecuadamente todas las funciones que me da y estoy pendiente también de las mejoras contigo. Entonces, desde cualquier puesto de trabajo nosotros podemos contribuir al cumplimiento de la política. Esta política también tiene que ser comunicada. Puede ser comunicada a través de diferentes formas. Por ejemplo, normalmente se la pone en el periódico mural. También se le puede poner esta política en las plantas de proceso, en las áreas, en las diferentes áreas, ¿no? La política tiene que estar a la vista. También se les puede poner tal vez en su fotocheck, ¿no? Hay diferentes formas de poner o en las revistas de la organización, ¿sí? ¿Qué más tiene que ser, que tiene que trabajarse respecto a este tema? Es que se entienda, ¿sí? Y que se aplique, ¿sí? Que todo el personal de la organización tiene que tener esa conciencia de ellos están contribuyendo al cumplimiento de la política, ¿sí? Identificar a través de sus funciones cómo van a lograr el cumplimiento de este punto, ¿ya? Entonces, todo el personal tiene que comprender, conocer cuál es la política de calidad de la empresa porque en una auditoría todos, a cualquier persona que forma parte del alcance se le puede preguntar, no necesariamente a los que están encargados del sistema de gestión. Ahora, en la política de calidad hay que tener en cuenta cuatro aspectos, ¿sí? Uno, que sea apropiado a la dirección estratégica, ¿sí? Es decir, ¿sí? Tiene que tener relación con la misión, con la visión, ¿sí? En base a esto sale la política y de la política salen ya los objetivos y los planes, ¿sí? Los programas. Entonces, tiene que ver una relación, ¿sí? Con la dirección estratégica. ¿Qué más? Tiene que haber también un marco de referencia para los objetivos porque, como les mencioné, de la política nosotros vamos a sacar nuestros objetivos estratégicos. Un compromiso también de cumplir los requisitos, ¿sí? Y finalmente un compromiso de mejora. Entonces, dentro de la política tenemos que tener en cuenta de que tenemos que cumplir la parte legal, ¿sí? Y también no olvidarse de la parte de la mejora continua, ¿ya? Una empresa puede ponerse muchos compromisos, ¿sí? Pero va a depender mucho de que si los va a cumplir o no los va a cumplir, ¿sí? Entonces, este tema va a trabajar juntamente con lo que es la dirección estratégica. Otro punto que se trata acá en el liderazgo son los roles, las responsabilidades y las autoridades en la organización. Esto está relacionado más que todo con las funciones, ¿no? Definir adecuadamente el organigrama, definir nuestros manuales de funciones, definir nuestras responsabilidades, ¿ya? Entonces, aquí la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. Ahora vamos a ver otro punto que es el tema de la planificación, ¿sí? Bien, acá en la norma lo que nos pide son abordar, por ejemplo, acciones de los riesgos y las oportunidades. ¿Qué más tenemos que ver en este tema de la planificación? Los objetivos de la calidad y la planificación de cómo los vamos a lograr. No solamente es definir los objetivos, ¿no? Hay que tener, sí, un plan de calidad en base a los objetivos. ¿Cómo vamos a cumplir estos objetivos? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Cada cuánto tiempo se va a hacer las... El seguimiento, todo eso tenemos que definir. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta también los cambios que hayan en la organización. Sí, puede ser cambios por temas externos o por temas internos. Esto justamente para ir acorde a las actualizaciones que se vienen dando en nuestros... En el entorno. Y esto lo que va a buscar también es que la organización se mantenga en el sector. Acá. En el primer punto relacionado con las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Para empezar, esto ya vimos también un poco de los riesgos en la parte de los enfoques, también un poco también en lo que es los principios. Aquí lo que tenemos que hacer es la organización nos pide que debe planificar el sistema de gestión, ¿no? teniendo en cuenta que debe determinar cuáles son los riesgos y oportunidades de la organización. Pero esto incluye de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema que se va a implementar. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos cuatro factores a tener en cuenta? ¿No? Que tienen que ver con el logro de la mejora. ¿Qué más? Lograr los resultados planificados anteriormente, aumentar los efectos deseables y prevenir o reducir los efectos no deseados. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estos cuatro puntos para hacer una adecuada planificación de los riesgos y oportunidades. En este tema de los riesgos, nosotros nos podemos apoyar en la ISO 31000. ¿Sí? Y también está la ISO 31001.010 donde nos dan algunos lineamientos de qué herramientas, qué metodologías nosotros podemos usar para una adecuada gestión de los riesgos. Por ejemplo, hay una herramienta que abarca más estos temas desde la identificación hasta la evaluación del riesgo. ¿Sí? Que esto es la AMEF, que es el análisis de modos y efectos de falla. Pero no es el único método o la única herramienta que nosotros podemos utilizar. Hay muchas herramientas más. Por ejemplo, si nosotros queremos identificar el riesgo, ¿no? Podemos utilizar acá, por ejemplo, una tormenta de ideas. Podemos utilizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas. ¿Sí? Podemos utilizar también, por ejemplo, para el análisis de los riesgos, un checklist. Podemos utilizar dependiendo también del sector, por ejemplo, para el sector alimentario, se utiliza bastante el tema del HACCP, ¿sí? Que es el análisis de peligros y puntos de control críticos. Entonces, podemos utilizar muchas herramientas. Estas herramientas y técnicas no siempre nos van a evaluar todo, ¿sí? Pero, podemos apoyarnos para lo que es la identificación, lo que es el análisis, para lo que es la evaluación, ¿sí? Pero, como les mencionaba, una técnica más completa que nos va a permitir analizar todos estos puntos que involucran la gestión de riesgos podría ser este análisis de modos y efectos de las fallas. Bien. Ahora tenemos el punto de los objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. En este punto, ¿sí? Se puede apoyar también con esta metodología, la SMART, que significa, ¿no? Cuáles son las cinco características que debe contar un objetivo, ¿no? Por ejemplo, que deben ser específicos, tienen que poder ser, tienen que ser alcanzables y tienen que tener una línea de tiempo, ¿sí? Es decir, que hay que definir cada cuánto tiempo lo vamos a medir. Puede ser este, puede ser este, central, anual, dependiendo mucho de la organización y de los procesos como funcionan, ¿ya? Ahora, según, esto, esto nos sirve también como complemento para que nosotros podamos identificar los objetivos. Los objetivos siempre tienen que estar redactados en forma infinitiva. Lo que nos pide, sí, la norma son puntos a considerar para estos objetivos. Por ejemplo, tienen que ser coherentes con la política, perdón, que ha habido un error, política de calidad, ¿ya? Tienen que tener una coherencia, como les mencioné, ¿no? Nosotros tenemos definida la política y en base a la política de calidad van a salir nuestros objetivos. Entonces, hay una coherencia, ¿ya? ¿Qué más tiene que haber? Tienen que poder ser medibles, ¿sí? Pueden ser cada mes, ¿no? Puede ser semestral, trimestral, dependiendo del proceso, uno lo tiene que medir a través de la recolección de datos, puede ser a través de los registros, ¿no? Entonces, vamos a sacar la información, vamos a sacar esos datos, los vamos a procesar y vamos a obtener nuestros indicadores, ¿sí? ¿Qué más hay que tener en cuenta para estos objetivos que tienen que considerar también, ¿no? Los requisitos, tienen que estar relacionados también con el sistema de gestión de la calidad, tienen que ser pertinentes también para la satisfacción del cliente, porque recordemos que este sistema de gestión de calidad, su enfoque principal es, ¿no? El cliente, nosotros debemos lograr, ¿no? A través del implemento de calidad, es que se cumplan los requisitos del cliente y tratar en la medida de lo posible en cumplir las expectativas del cliente, ¿sí? Las expectativas, ¿no? Este, no es algo fijo, ¿sí? No es, no es como los requisitos, los requisitos ya te lo ponen en el contrato y tú ya sabes, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que cumplir en las expectativas, ¿no? Entonces, lo que se busca a través de esto es tratar en la medida posible de exceder sus expectativas del cliente, ¿sí? Que esto no te los va a comunicar a través de un documento, ¿sí? ¿Qué más hay que tener en cuenta en estos objetivos es que sean objeto de seguimiento, ¿sí? Que continuamente se revisen, ¿no? Se tomen acciones sobre estos objetivos y es que tal vez uno de estos objetivos no ha llegado a la meta, ¿no? Nosotros tenemos nuestros objetivos, pero estos objetivos, ¿no? Tienen que tener una meta, ¿sí? Una vez que nosotros establezcamos el objetivo y nuestra meta, tenemos que hacer seguimiento, ¿sí? ¿Qué es hacer seguimiento? Es comparar si el resultado de este objetivo en un determinado proceso ha cumplido la meta, ¿sí? Y si no ha cumplido la meta, ¿qué hacemos? Hay que tomar, ¿no? Otras medidas, ¿cómo podemos hacer para lograr de que este objetivo cumpla con la meta, ¿sí? Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta en estos objetivos que tienen que comunicarse, ¿sí? Y asimismo, también tienen que ser actualizados. ¿Qué queremos, qué se quiere con este punto de actualizarse, ¿sí? Lo que se busca es de que si tenemos un objetivo, nosotros, que ya hemos llegado a la meta, ¿sí? Porque tal vez hemos tomado diferentes acciones y hemos logrado la meta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cambiar la meta. Si antes teníamos para un determinado objetivo lograr como meta el 80%, entonces, para el próximo semestre o mes lo subiremos a 90% y así hasta llegar, ¿no? Hasta lo más óptimo. Y si ya cumplimos y no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este objetivo? Ya, esto, dejarlo caminar solo y buscar otro objetivo, ¿sí? Ese es el objetivo también con este punto de que se tienen que actualizar constantemente los objetivos. Ahora, al planificar cómo lograr los objetivos se debe determinar, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a medir? ¿No? ¿Qué recursos se van a requerir para cumplir con estos objetivos? ¿No? ¿Qué más? ¿Quién va a ser responsable de medir estos objetivos? ¿Va a ser el departamento de calidad? ¿Va a ser el departamento de producción? ¿El departamento de planificación? ¿Y dentro de este proceso quién va a ser el asistente, el jefe? ¿Quién va a ser el responsable de la medición de este objetivo? ¿Sí? ¿Cuándo se finalizará el objetivo? ¿Sí? Que poníamos el tiempo, ¿no? Pues, se va a finalizar cada mes, cada semestre, ¿sí? Tenemos que tener esa información. ¿Y cómo se va a evaluar? ¿Qué métodos vamos a utilizar nosotros para evaluar estos objetivos? ¿Podemos utilizar algún instrumento o va a ser algún check list, encuestas, ¿no? Podemos utilizar acá muchas técnicas. Esto es lo que se busca con los objetivos. Hacemos ahora al siguiente punto que es la planificación de los cambios. ¿Sí? Acá lo que se quiere es que se planifique y que se introduzca y que se implemente de manera controlada, ¿sí? Todos los cambios que se produzcan interna y externamente que tengan relación como, por ejemplo, con el contexto, ¿no? Relacionado más a las partes interesadas, ¿sí? ¿Qué cambios se están produciendo, por ejemplo, con los requerimientos del cliente? ¿Sí? Y si estos cambios en los requerimientos del cliente han sido adecuadamente comunicados, se han hecho seguimiento para que no haya una mala información y no llegue, ¿sí? Esta mala información a los procesos, ¿sí? Donde tal vez se va a elaborar su producto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con respecto a los cambios? La revisión por la dirección, ¿sí? De la revisión por la dirección también pueden surgir algunos cambios. Por ejemplo, puede pasar de que al momento de revisar todo el sistema se han dado cuenta de que hay procesos que no están adecuadamente estructurados, entonces se tienen que cambiar. ¿De dónde más van a salir estos cambios? De las no conformidades, ¿sí? Tal vez es necesario implantar más controles, ¿sí? Para que nuestro proceso productivo no bote muchas no conformidades, entonces va a originar cambios. ¿Qué más? De las auditorías también puede ser otra entrada para que se produzca cambios en la organización, ¿sí? De las, de los, de los hallazgos que se encuentren en las auditorías. también pueden originarse cambios de las quejas de los clientes. Y finalmente de los procesos, ¿sí? Cuando se realizan auditorías internas, ¿no? O también no necesariamente cuando se realizan auditorías internas. En los, en los procesos también pueden haber cambios como por ejemplo cuando uno de los trabajadores detecta, ¿no? como está día a día con el proceso y con el trabajo detecta que tal vez hay un inadecuado procedimiento para este, elaborar algún producto y ha detectado, ¿no? Que no debería ser ese procedimiento que debería ser otro, entonces ahí también se puede hacer los cambios que van a repercutir, ¿sí? En los procedimientos. Ahora, esta planificación de los cambios tiene que tener cuatro características principales, ¿no? Tiene que haber un propósito, ¿no? ¿Cuál es la finalidad hay que identificar de estos cambios? ¿Sí? Una vez que nosotros identificamos cuál es la finalidad de estos cambios que vamos a hacer, hay que analizar también si va a producir algunas consecuencias potenciales. hay que identificar, ¿sí? Si va a afectar a la integridad del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Para, este, gestionar estos cambios también hay que identificar, ¿sí? Tenemos la disponibilidad de los recursos, porque todo cambio va a originar también, ¿sí? La gestión de recursos. Hay que ver también la asignación y la reasignación de las responsabilidades y autoridades. ¿Quiénes se van a hacer cargo de estos cambios? ¿No? Por ejemplo, si viene un equipo de nueva tecnología, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿No? Va a afectar, ¿sí? Va a ser un cambio y va a afectar ¿a qué parte? Va a afectar a la parte del trabajador, tal vez se va a tener que poner una persona más, más controles, va a haber nuevos procedimientos, se va a tener que actualizar, ¿sí? ¿Quién se va a encargar? Todo eso hay que hacer una adecuada gestión para que estos cambios, ¿sí? Este, se gestionen adecuadamente y no sean una, no produzcan un impacto negativo al sistema de gestión de calidad. Por eso es que se debe hacer una adecuada planificación de los cambios que se va a hacer al sistema. Bien, pasemos ahora al punto siete que es de apoyo o también llamado el punto de soporte, ¿sí? Este, lo más importante es que una organización tiene que detener, ¿sí? Este, todos los recursos necesarios para establecer para implementar, para mantener y para mejorar continuamente lo que es el sistema de gestión de calidad. A esto, a esto va enfocado este punto, ¿sí? ¿Y qué, qué va a ver este punto? En líneas generales va a ver la gestión de los recursos, la gestión de las competencias, la toma de conciencia, comunicación y la información documentada. Veamos el primer punto con relación a la gestión de los recursos. Entonces, acá en este punto la organización tiene que determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, ¿no? La implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad, pero considerando que las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y también la necesidad de obtener a los proveedores externos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos hacer una adecuada gestión, ¿sí? Enfocada a los proveedores, ¿no? A los que nos van a suministrar los productos más relevantes que puedan afectar a nuestro sistema de gestión de calidad. No necesariamente tenemos que controlar a todos los proveedores porque hay empresas que tienen muchos proveedores y controlar a todos los proveedores detalladamente, ¿no? Con todos sus procedimientos, las auditorías, este, el control de los productos antes de que ingresen a nuestra planta, es un trabajo, ¿sí? Prácticamente de hormiga. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros proveedores principales, ¿no? Qué productos nos proveen, cuáles son esos productos principales que pueden afectar al sistema. Identificar eso y en base a eso nos vamos a enfocar para hacer la evaluación de los proveedores, ¿no? Ahora, ¿qué recursos vamos a manejar en lo que es el sistema de gestión para una adecuada eficiencia del sistema? Por ejemplo, tenemos que gestionar las personas, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos de las personas? ¿Cómo va a ser el proceso del personal que va a ingresar a nuestro sistema de gestión, ¿no? Decimos a nuestro sistema ¿por qué? Porque, si bien recordarán, el sistema de gestión tiene un alcance y no necesariamente abarca toda la organización. La organización puede definir solamente una línea, ¿sí? Pero tiene que ser toda la cadena, ¿sí? Entonces, todas las personas que van a formar parte de este sistema, ¿sí? Hay que hacer una adecuada gestión, ¿sí? Desde el momento que van a ingresar, ¿sí? Y para eso también hay que hacer una adecuada planificación. nosotros tenemos que planificar cuáles son los requerimientos para cada puesto de trabajo, identificarnos, como vimos anteriormente, cuáles son, primeramente, nuestros procesos claves, ¿sí? Y en esos procesos claves, ¿qué personal va a entrar? ¿Bajo qué características va a entrar? ¿Sí? Determinarlas que eso lo plasmamos a través de los perfiles de trabajo, perfiles de puesto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una convocatoria tenemos que contratar al personal idóneo que cumpla ese perfil. ¿Qué más tenemos que hacer acá? La gestión en cuanto a la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a tener una organización de alimentos, entonces, hay requerimientos que se tienen que cumplir en cuanto a la infraestructura, ¿sí? Que tiene que estar alejada de las fuentes de contaminación, ¿sí? ¿Cómo debe ser la estructura? Si es para alimentos, tal vez tiene que estar con una adecuada temperatura, ¿no? Tendrá que tener algunas cámaras frigoríficas, todo eso, ¿no? Identificar en cuanto a la infraestructura. ¿Qué más? Los recursos y recursos de seguimiento y medición, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento dentro de los procesos? ¿Qué recursos necesitamos? Puede ser en cuanto a equipos, instrumentos, los conocimientos también de la organización, ¿sí? Todo relacionado al sistema de gestión de calidad. ¿Qué conocimientos necesitamos en cuanto al tema de calidad, en cuanto al tema de procesos, ¿sí? Productivos, ¿qué necesitamos repotenciar ahí? ¿Qué más? En cuanto al ambiente de las operaciones de los procesos, esto está relacionado más con las características específicas de cada proceso, ¿sí? ¿Cuáles son esas características específicas que deben tener estos procesos para que funcionen adecuadamente? Entonces, estos cinco puntos claves de los recursos es lo que se debe gestionar a través de la organización. Veamos ahora el punto de personal. Acá la organización debe determinar y proporcionar a las personas necesarias para implementar de manera eficaz el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y para la operación y control de los procesos, ¿sí? A través de que, como ya lo hemos venido, a través de un adecuado procedimiento, ¿no? Una selección adecuada, ¿no? Partiendo de la convocatoria, ¿sí? Entonces, debemos tener procedimientos adecuados para el reclutamiento del personal y la contratación bajo los perfiles que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a infraestructura, hay que tener en cuenta lo que es el edificio, equipos, recursos de transporte, tecnologías de información, comunicación. Esto va a depender el nivel, ¿sí? Según el tipo de organización. Para algunas empresas podrá ser más importante el tema de información y comunicación. Para otros, podrá ser tal vez los edificios y los equipos, ¿no? Para que mantengan unas, para que manejen adecuadas temperaturas. Para otros, será el transporte. Tal vez necesitan algunos carros frigoríficos, ¿sí? Dependiendo de la organización, hay que determinar, ¿sí? Qué necesitamos en cuanto a infraestructura, cómo lo vamos a gestionar. Luego, en el punto 714, tenemos que ver lo que es el ambiente para la operación de los procesos, ¿sí? Acá, la organización tiene que determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicios, ¿sí? Este ambiente está relacionado con aspectos físicos, sociales y psicológicos. En aspectos físicos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta temperatura, calor, humedad, iluminación, la circulación del aire, el higiene, el ruido, ¿sí? Entre otros factores. En el tema social, la no discriminación, un ambiente tranquilo, libre de conflictos. En el aspecto psicológico tiene que haber, Una reducción tal vez del estrés, la prevención del síndrome de agotamiento, el cuidado de las emociones. Todos estos aspectos, estos tres aspectos principales son muy importantes para que nuestro sistema funcione, ¿sí? Para que nuestro sistema se implemente y se mantenga, ¿sí? Porque si nosotros estamos fallando en alguno de estos aspectos, ¿sí? No vamos a poder lograr los objetivos. Por ejemplo, si trabajamos, trabajar, si el trabajo en una empresa es bajo mucho estrés, ¿qué va a pasar? Los buenos talentos de esa organización que aporta mucho al sistema de gestión se van a retirar, se van a ir a otra empresa, ¿no? tal vez si en esta empresa también los hacen trabajar mucho, ¿no? Muchos les cargan con sobrehoras, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a agotar, entonces, van a querer buscar otras opciones laborales. Son buenos, pero, ¿qué vamos a conseguir de esto? De que se escapen los talentos de la organización, ¿sí? Y eso es lo que no se quiere, entonces, si nosotros hacemos una adecuada gestión de estos tres factores importantes, los físicos, los sociales y los psicológicos, vamos a aportar mucho para que el sistema de gestión de calidad se mantenga. Como bien dice acá, Por ejemplo, estos factores pueden definir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Va a depender mucho de eso, ¿ya? Ahora, acá, en apoyo también tenemos el punto 715 que son los recursos de seguimiento y medición. Acá se deben determinar y se deben proporcionar los recursos para asegurar la validez y la fiabilidad de los resultados y eso sean apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición que se mantenga para asegurarse la idoneidad continua para su propósito. Acá también hay que ver el punto de la trazabilidad de las mediciones. Esto se refiere por ejemplo a lo que es la calibración y la verificación, ¿sí? A intervalos específicos, identificar para determinar cuál es el estado de estos equipos que nosotros estamos utilizando en nuestros procesos operativos. ¿Qué equipos estamos utilizando? ¿Utilizamos un termómetro? ¿Utilizamos balanzas? Estos equipos tienen que ser adecuadamente verificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos equipos van a dar la conformidad para que un producto pase al siguiente proceso. Entonces, como estos equipos son necesarios, son muy importantes, entonces hay que asegurarnos de que trabajan adecuadamente. ¿Y cómo nos vamos a asegurar? Haciendo la verificación de estos equipos. lo puede hacer el mismo personal de la empresa a través de checklist, donde, dependiendo también del equipo y la sugerencia del proveedor, puede ser quincenalmente, por ejemplo, los termómetros. Puede ser una revisión semanal, de las balanzas puede ser una revisión mensual. En el caso de las balanzas grandes, tal vez podrá hacerse cargo el personal de mantenimiento. Pero, aparte de la revisión que se realiza dentro de la empresa, también tiene que haber una revisión por un ente externo. ¿Sí? Hay empresas que hacen, justamente, se encargan de hacer estas verificaciones y tienen un patrón que ya está certificado adecuadamente y con ese patrón hacen la comparación con nuestros equipos para que no haya esa variabilidad. ¿Sí? Y nos dan la confianza de que estamos trabajando con equipos adecuadamente verificados y que no hay variabilidad. Eso también nos piden en auditoría. ¿Sí? Que estén adecuadamente verificados. Hay otro punto que tenemos que ver también lo que son los conocimientos de la organización. Acá, la organización debe determinar los conocimientos necesarios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. ¿Sí? Cuando se abordan, por ejemplo, las necesidades y las tendencias cambiantes, cuando hay tal vez una nueva maquinaria, ¿no? O unos nuevos programas informáticos, se tiene que capacitar adecuadamente al personal. Cuando hay cambios en la normativa, ¿sí? Se tiene que capacitar al personal que esté involucrado con estos temas. La organización también debe considerar sus conocimientos actuales y determinar en base a estos conocimientos actuales, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta? ¿Sí? ¿Qué conocimientos le falta para que sean más competentes? ¿Sí? Entonces, en base a eso, la organización puede establecer un programa de capacitaciones en base a lo actual y en base a los requerimientos y también cómo vamos a determinar nosotros qué cursos necesitamos capacitar a nuestro personal. Eso lo podemos hacer a través de evaluaciones, ¿no? A través de las auditorías. Cuando, por ejemplo, nosotros preguntamos o conversamos con algún personal y o a través de las reuniones vamos a poder determinar cuáles son las necesidades en cuanto a capacitaciones que necesita nuestro personal. ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros podemos armar un programa de capacitación anual y lo vamos desarrollando según lo programado. Y que también este sistema para dar cumplimiento al sistema de gestión mínimo hacer dos capacitaciones. Es lo ideal. Cuando recién nosotros estamos iniciando, tal vez las capacitaciones van a ser más continuas para nivelar el nivel de la organización y después pueden ser una o dos veces al año en diferentes temas. No necesariamente que es una nomás y ahí se quedó. Dependiendo también de las necesidades, dependiendo también de los cambios, dependiendo también de lo que surja a través de auditorías, evaluaciones. ¿Qué más tenemos que ver acá? El tema de la competencia. Entonces, acá la organización tiene que determinar la competencia necesaria que el personal necesita para trabajar y determinar cuál es la competencia necesaria. Asegurarse también de que de que estas personas sean competentes y no no sean competentes a través de las capacitaciones. Podemos formarlos. Sí, podemos recurrir a capacitaciones externas, podemos también recurrir a capacitaciones internas, con el mismo personal, los mismos ingenieros pueden capacitar al personal, tomar acciones para adquirir también la competencia necesaria y evaluar la eficacia de estas acciones. Toda capacitación tiene que pasar por una evaluación para que nosotros podamos determinar si esta capacitación ha sido efectiva o no y qué pasa si el personal por decir en este examen de capacitación desaprueba. Entonces, hay que tomarle una recuperación, ¿no? Hay que asegurarnos de que todo el personal, ¿sí? Que haya adquirido todos estos conocimientos que se están dando. Y si nosotros hacemos una capacitación y dejamos que digamos haya salido desaprobado, dejamos ahí nada más, esa es una no conformidad. ahora, las competencias están relacionadas en cuanto a la educación, en cuanto a la formación y a la experiencia. Estas son las etapas de la formación para que nosotros puedan coordinar las competencias. Debemos partir de una identificación de las necesidades de formación. Como estaba mencionando, nosotros debemos diseñar nuestro plan, ¿sí? Que vamos a utilizar para hacer esta gestión de las competencias. Luego debemos ejecutar este plan de capacitaciones, registrar esta capacitación y evaluar finalmente esta capacitación. Entonces, estas cinco etapas tienen que cumplirse cuando nosotros queremos hacer una gestión de competencias, ¿sí? Identificamos, diseñamos, ejecutamos, registramos y evaluamos. Ahora, en la toma de conciencia, ¿sí? Entonces, acá nosotros, ¿sí? Lo que se busca es que el personal, ¿sí? Se involucre en el sistema de gestión a través de su participación activa, a través de su compromiso, ¿no? a través de sus aportes, ¿sí? Que no sea una persona tímida que esté solamente cumpliendo un horario establecido, ¿no? Que se involucre más, ¿sí? Porque el personal, o sea, al menos el personal operativo, son los que van a dar los resultados más eficaces. Entonces, todo el personal debe tomar conciencia, por ejemplo, de la política de calidad, debe conocer la política de calidad, debe estar comprometido, cuál es su papel, ¿sí? Para cumplir con la política de calidad. Debe hacer la suya esa política de calidad, ¿sí? Durante su labor. También tiene que ser consciente, tomar conciencia sobre cuáles son los objetivos de la calidad que persigue la organización y esos objetivos y esos objetivos tomarlos, ¿sí? Como de ellos dentro de su puesto de trabajo, ¿no? Este es el objetivo, por ejemplo, yo, el objetivo de la organización es que produzcan productos de buena calidad que cumplan estos estándares. Entonces, ¿cómo contribuyo yo a que se cumplan estos objetivos? ¿no? Haciendo adecuadamente, cumpliendo adecuadamente mis procedimientos. También su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, ¿cómo contribuyo a que este sistema, ¿sí? Sea más eficiente a través de la participación, a través, ¿no? De dar mis aportes, ¿no? De informar, ¿no? Este proceso está mal, esto hay que mejorar, ¿no? No quedarse callado. Eso es lo que se busca también con la toma de conciencia y participar. ¿Y cómo vamos a lograr también esta participación? Ahí también están, toman una parte importante los líderes, ¿sí? A través de la confianza que les van a dar a los trabajadores para que estos trabajadores no sean tímidos, sean más, más personas activas, personas empoderadas con, con ese, ¿no? Para que ellos sean, este, tengan esa confianza, ¿no? De dar sus aportes, ¿sí? Y que tal vez no les digan, no, no, esa opinión no corresponde, ¿no? Y para eso también, este, acá influye mucho, ¿no? La capacidad de liderazgo, ¿cómo gestiona esta persona para que contribuyan al sistema de gestión? Si es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en algunas empresas cuando recién están implementando? Hay mucho la resistencia al cambio, entonces, ahí viene justamente la capacidad de liderazgo para manejar adecuadamente estos temas, ¿sí? Tal vez haciéndole partícipe más, más de cerca a esas personas que se resisten al cambio, ¿no? Dándole tal vez alguna tarea específica y después se le reconozca, ¿sí? Y así, de esa manera, involucrarlo cada vez más. Ahora, ¿qué más hay que tener en cuenta en esta toma de conciencia? Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad, que sepan, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Cuáles van a ser los impactos negativos si ellos no cumplen con los requisitos de la calidad? Comunicaciones. Acá, ¿sí? Debe haber una adecuada gestión para determinar, ¿no? ¿Cómo son las comunicaciones internas? ¿Cómo son las comunicaciones externas permitentes al sistema de gestión de calidad? ¿No? Permitentes se dice que son aquellas partes interesadas que están relacionadas directamente con el sistema de gestión de calidad y que son importantes para este sistema de gestión de calidad y que pueden influir, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, partes interesadas podemos tener en una organización muchas partes interesadas, pero hay que identificar cuáles son las pertinentes. ¿Y qué debe incluirse en este tema de la comunicación? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Cuándo lo vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a comunicar? Y aquí hemos elegido esta comunicación. Luego, veamos el punto de la información documentada. ¿Sí? Acá lo que nos pide en esta normativa es que el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir información documentada relacionada primero los requerimientos de esta norma internacional ISO 9001. ¿Qué más? Que la organización determina ¿Sí? Cómo necesaria para la eficacia de este sistema de gestión de calidad. La organización te pide, te da unas pautas, esto vas a vas a con esto, sobre esto trabajar para que tu sistema funcione, pero también dependiendo del proceso, ¿Sí? A veces es necesario complementar a lo que te pide el sistema con otros procedimientos, otros controles y ahí viene justamente la parte de la organización. ¿Qué otros procedimientos y la organización necesita para un sistema eficiente? Ahora, acá en información documentada se refiere a los documentos y registros, documentos como por ejemplo manuales, procedimientos, especificaciones, fichas técnicas, que esto a la suma con los registros nos da lo que es información documentada, que puede ser en papel, puede ser este, ¿No? A través de los sistemas informáticos, ¿Ya? Esto a comparación de lo anterior, ¿No? Sí, nos pedía, ¿No? Que tenías que tener tu manual, tenías que tener tus procedimientos, todos nos ponían procedimientos había obligatorios, ahora acá ya no funciona así, porque ahora se entiende de que los adelantos tecnológicos ya no necesita mucho el manejo del papel, y con eso también se quiere reducir este punto, ¿No? El manejo del papel, y que sean más eficientes y más dinámicos, y por eso que se maneja ahora el tema información documentada, pero sí podemos tomar como referencia la estructura de estos manuales y estos procedimientos, ¿Sí? Pero los necesarios, y que sean lo más ágiles, los más dinámicos posibles dentro de la organización. Ahora hay que tener en cuenta para este tema de la información documentada, el tamaño de la organización, el tipo de actividades, los procesos, los productos y servicios, la complejidad de los procesos, ¿Sí? Si hay procesos que son muy complejos, hay que estructurarlos adecuadamente, ¿No? A través de sus procedimientos, dependiendo también de eso, las competencias también de las personas. Estos son los tres puntos a tener en cuenta para este tema de la información documentada. Ahora acá, para la creación y la actualización de los documentos, ¿Sí? Hay que tener en cuenta los tres puntos, la identificación y la descripción, ¿Sí? Tiene que tener un título, una fecha, el autor, el número de referencia, etcétera. Tiene que estar adecuadamente identificado el documento, ¿Sí? Hay unas estructuras que se manejaban con la versión anterior que también podrían utilizarse para esta versión. Y algo importante también, ¿No? En el formato, ¿Sí? Hay que definir adecuadamente el idioma, la versión del software, los gráficos, los medios de soporte, ¿No? Si van a ser en papel, si se van a manejar por la vía electrónica, ¿Sí? También muy importante, ¿No? La versión, ¿Sí? Quién lo elabora, quién lo revisa, quién lo aprueba, ¿Sí? Para que cuando haya un nuevo cambio, hay que identificar, ya no va a ser versión uno, va a ser versión dos, hay que identificarlos, estos documentos. Para hacer también, para no, para que estos documentos, una vez que se actualicen, la versión anterior no les llegue, ¿No? a los líderes de estos procesos. ¿Sí? Por eso, es importante hacer la adecuada identificación de los documentos. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y la adecuación. En este punto de control de la información documentada, dentro de los puntos más importantes es que se debe asegurar de que estos documentos, esta información documental tiene que estar disponible, ¿Sí? Para todo el personal, ¿Sí? Que esté involucrado en los diferentes procesos. Tiene que estar disponible, tiene que estar también adecuadamente protegida. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema, acá, este, se maneja mucho el tema de la potencialidad, ¿Sí? que por ejemplo, el procedimiento de planificación no va a estar, ¿No? A la vista para el personal tal vez del proceso de mantenimiento, ¿No? Tiene que haber una adecuada protección también de la información porque en estos procedimientos también se describe mucho lo que es la información confidencial de la empresa y eso se tiene que proteger. Solamente esta información tiene que ser de acceso a las personas que están relacionadas con esa actividad, ¿No? No con todo el personal, ¿Sí? Se tiene que proteger también de eso, ¿No? También hay que tener en cuenta la distribución, ¿Sí? El acceso, la recuperación y el uso. ¿Cómo va a ser la distribución? ¿Cómo se va a recuperar esta información? Hay que definirlo adecuadamente. El almacenamiento, ¿Sí? Y la preservación de esta información tanto de los documentos, tanto de los registros, y por ejemplo en el caso de los registros, ¿Cuánto tiempo va a estar almacenado, por ejemplo, en un archivador? ¿A dónde va a pasar? Va a pasar a un almacén. ¿Cuánto tiempo va a estar almacenado? ¿No? Estos documentos van a pasar tres años, ¿Qué se va a hacer? Todo eso se va a hacer porque cuando ven auditorías no solamente te van a pedir información de un año, ¿Sí? Puede ser también del año anterior. Entonces hay que tenerlos adecuadamente protegidos y almacenados. También el control de los cambios, esto desde el punto de vista de la versión, hay que tener un adecuado seguimiento de las versiones y qué cambios se han hecho, ¿Sí? La conservación y la disposición. Luego pasamos al punto ocho, ¿Sí? Que acá es prácticamente la parte operativa donde vamos a ejecutar lo planificado. Acá entonces hay que estar relacionado más con la parte productiva donde vamos a tener los siguientes puntos importantes, lo que es la planificación y control de operacional, los requisitos de los productos y servicios, el diseño y desarrollo de estos productos y servicios, el control de los procesos, la producción y la provisión de estos servicios, la liberación de los productos, el control de las salidas no conformes. Entonces, estos puntos hay que tener en cuenta en este punto. Veamos el primer punto, la planificación y control de la operación. Entonces, desde la lámina anterior vamos a verlo rápidamente. Entonces, mencionábamos en el punto ocho, ¿sí? ¿Qué es la normativa? Sí, básicamente los puntos más importantes son siete puntos, que es la planificación y control operacional, los requerimientos de los productos y servicios, el diseño y desarrollo de los productos y servicios, el control de estos productos y servicios, la producción la provisión de este servicio, la liberación de estos productos, el control de la salida de los no conformes. Esos son los puntos más importantes, como podrán ver. Acá tenemos prácticamente el proceso de operaciones. Este punto de operaciones, si lo vemos en el mapa de procesos, es justamente la parte del medio. y es lo más importante que forma parte de la cadena de valor. Entonces, acá, por ejemplo, en el 8.1 tenemos la planificación y control operacional. Acá vamos a analizar y revisar los requisitos de los productos que pueden provenir a través de contratos, a través de entrevistas, a través de comunicaciones. También hay que definir cuáles son estos criterios para estos procesos, qué recursos necesitamos, cómo va a ser la implementación y los controles necesarios en cada uno de estos procesos, cuál va a ser el mantenimiento y la conservación de la información documentada. Entonces, acá, la organización va a tener que controlar también los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos. Entonces, todo esto va a englobar a lo que es la planificación y el control operacional. Ahora, relacionado con los requisitos para los productos y servicios, hay que tener en cuenta la comunicación con el cliente, hay que tener en cuenta la determinación de los requisitos para los productos y servicios, la revisión de los requisitos para los productos y servicios y los cambios en los requisitos para estos productos y servicios. Hay que tener en cuenta estas cuatro etapas. Acá, en el 8.3 nos habla del diseño y desarrollo de los productos y servicios. Acá nosotros tenemos que definir cómo vamos a hacer la planificación si es que en la organización se realiza esta etapa de diseño y desarrollo. que no todas las organizaciones realizan. Si la organización realiza, entonces hay que cumplir este requisito. Si no lo organiza, entonces hay que ponerlo de que hay que poner como el punto de que no aplique y eso ¿dónde lo vamos a definir? Justamente en el alcance. Cuando nosotros vamos a determinar cuál es el alcance y pondremos este punto no aplica al sistema de gestión que queremos implementar. Si es que aplicar hay que hacer una adecuada planificación del diseño y desarrollo teniendo en cuenta la naturaleza, las etapas, las actividades, las responsabilidades, los recursos, las interfaces en cuanto a personas, en procesos, los requisitos y la información documentada. En base a esto nosotros planificamos el diseño y desarrollo. Y hay que tener en cuenta estas tres etapas que están en la parte del medio que son las entradas para el diseño y desarrollo que pueden venir de los requisitos funcionales y de desempeño, información previa, requisitos legales, reglamentarios, entre otros. Luego tenemos el control del diseño y desarrollo. ¿Qué definen los resultados a lograr? Se realizan las revisiones, verificaciones, validaciones, se toma acciones aquí. Luego, en las salidas del diseño y desarrollo hay que, ¿qué vamos a obtener? Acá, el cumplimiento de los requisitos que nosotros hemos tenido como entrada. ¿Qué más? Los criterios de aceptación. Vamos a determinar cuáles han sido adecuados para nuestros procesos para nuestros requisitos, también las características de estos productos y servicios vamos a tener como salida en esta etapa de diseño y desarrollo. Y estas tres etapas hay que combinarlas también con el tema de los cambios en cuanto a diseño y desarrollo. Si es que hay algún cambio en cuanto al diseño, hay que gestionarlos adecuadamente y hay que conservar la información documentada sobre estos cambios. Luego pasamos al otro punto de operación que es el control de los procesos y productos y acá tenemos el tipo y alcance del control que permanecen dentro del control del sistema de gestión y hay que definir los controles en cuanto a los impactos que puedan producirse en cuanto a la eficacia, esto desde el punto de vista del proveedor y la información de los proveedores para los proveedores externos que hay que tener en cuenta son los siguientes, por ejemplo, cuáles son los procesos, los productos y servicios que nos van a proporcionar, cómo va a ser el tema de la aprobación de estos productos y servicios que van a venir justamente por parte de los proveedores en cuanto a productos, en cuanto a métodos, en cuanto a la liberación, esto hay que comunicarle también al proveedor, cómo va a ser nuestra gestión como organización para que el proveedor nos suministre los productos y servicios que nosotros vamos a realizar, cuáles son nuestros procedimientos, cuáles son nuestras exigencias como una organización que cuenta con un sistema de gestión de calidad, si nuestra organización cuenta con un sistema de gestión de calidad, lo ideal es que el proveedor también cuenta con un sistema de gestión de calidad para que se hable prácticamente el mismo idioma y también esta organización tenga los mismos niveles estandarizados. Entonces, acá es lo que yo tengo que definir, si mi proveedor es competente o no es competente, me tiene que dar certificados, me tiene que dar certificados relacionados directamente con el sistema, ¿sí? ¿Qué control, cómo voy a gestionar eso? Va a llegar su producto, voy a hacer la revisión, voy a aplicar los procedimientos de liberación para que ingresen a mi planta, los que no cumplan los rechazaré, todo eso se debe comunicar, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias? También hay que tener en cuenta incluyendo cualquier calificación que es requerida de las personas, las interacciones del proveedor externo con la organización, cómo va a ser esas interacciones, hay que definirlo, cómo va a ser el control y seguimiento del desempeño, ¿sí? Hay organizaciones, por ejemplo, que, las que están en un sistema implementado, entonces van y hacen auditorías al proveedor, ¿sí? Para asegurarse de que los productos que les subministran son adecuadamente manejados, gestionados, están con la calidad que se les exige, entonces puede hacer las auditorías a estos proveedores y eso hay que hacer también seguimiento, hay que hacer control, ¿sí? También a través de sus certificados y tal vez sus productos, ¿no? Tal vez podríamos hacerlos revisar a través de algún laboratorio para que nos certifique de que cumplen adecuadamente los requisitos que yo necesito, ¿no? Desde el punto de vista tal vez si estamos tocando un poco la parte legal en cuanto a alimentos, por ejemplo, que es donde se requiere de que estos productos, ¿sí? Tengan estándares adecuados. Finalmente, las actividades de verificación y validación, ¿no? Definirle cómo yo voy a revisar sus productos, cuáles van a ser mis criterios de aceptación para que ingresen a mi planta. Esto es en cuanto a proveedores. Luego, en la parte de producción y provisión de los servicios, hay que tener en cuenta seis puntos, lo que es el control de la producción y la provisión de los servicios, la preservación, la propiedad o pertenencia de los clientes o proveedores externos, cuando tal vez por un ejemplo que le puedo poner acá es que tal vez si soy una empresa que imprime alguno de los productos que yo lo voy a proveer y tal vez el cliente me manda un cliché de referencia y me imprimas esta figura, este logo, entonces yo lo tengo que guardar adecuadamente, proteger la propiedad del cliente. ¿Qué más tenemos que ver acá la identificación y la tracción de cómo se va a realizar si es que surgiera algún reclamo? ¿Cómo le hacemos seguimiento? ¿Sí? Para determinar cuánta producción se está viendo afectada, actividades posteriores a la entrega y control de los cambios. Luego, veamos el punto de la liberación de los productos y servicios. Acá, la liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. ¿Sí? Es decir, antes de mandar al cliente yo tengo que asegurarme de que la producción que estoy sacando cumple con los requisitos, cumple con los requisitos que me ha pedido el cliente para que yo pueda liberarlo. Si no cumple con esos requisitos no puedo liberar el producto. ¿Sí? Porque yo sé que el cliente lo va a chequear y me va a hacer un reclamo. A eso se refiere la liberación de los productos. Debe haber conformidad con los requisitos de aceptación que me ha determinado mi cliente y hacer una trazabilidad a las personas. Ahora, veamos este punto. El control de las salidas no conformes. Acá se refiere a los no conformes se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Y para eso hay que tomar acciones adecuadas cuando nosotros detectemos o haya algún reclamo de no conformidades. Hay que tener justamente todos estos procedimientos, tener bien definido cómo vamos a hacer y qué acciones vamos a tomar cuando detectemos estas no conformidades para que no llegue hacia nuestros hacia nuestros clientes. Ahora, tratar las salidas de los no conformes a través de la corrección, la separación, la devolución, la suspensión de la provisión de estos productos o servicios o también puede ser informándole al cliente tu producto ha salido bajo estas condiciones. Lo que puedes aceptar tal vez es negociarlo para que esa producción que no es conforme no lo reprocesemos o no lo mandemos como desechos. Podríamos negociarlo tal vez con el cliente. Hay productos que se pueden negociar y productos también que no se pueden negociar dependiendo mucho del proceso. Entonces, podríamos informar al cliente para que lo reciba o al final lo vamos a reprocesar. Obtención también de la autorización para su aceptación bajo la concesión. Hay que tener en cuenta estos puntos cuando se nos presentan productos no conformes y estas son algunas de las salidas que nosotros podríamos manejar. Ahora pasamos al punto 9 que es evaluación del desempeño. Acá vamos a ver lo que es el seguimiento, medición, análisis y evaluación, lo que son el tema de las auditorías internas y la revisión por la dirección. En cuanto al seguimiento, medición y análisis hay que tener en qué se necesita seguimiento y medición. Entonces, lo vamos a hacer y en qué se necesita. Relacionado a la asociación del cliente nosotros hacemos el seguimiento de las pertenencias del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas que eso podemos hacerlo a través de encuestas, comunicaciones vía telefónica, entrevistas, entre otros. Para recolectar información sobre la satisfacción del cliente. Luego tenemos lo que es el análisis y evaluación. Aquí los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción, el desempeño, también si es que lo que se ha planificado, si lo planificado se ha implementado de forma eficaz y la eficiencia también de las acciones tomadas para abordar el tema de los riesgos y las oportunidades, el desempeño de los proveedores externos, la necesidad de la mejor del tema de gestión. Estos son análisis y evaluaciones del sistema de gestión, como nosotros hacemos seguimiento, medición y análisis. Ahora, para evaluar el desempeño de nuestro sistema de gestión de calidad, hacemos uso de las auditorías y las características de estas auditorías son las siguientes, por ejemplo, en cuanto a herramientas. Tenemos que identificar qué herramientas vamos a utilizar que sirvan para tomar decisiones de todo tipo. Acá está, por ejemplo, las técnicas, la parte financiera, la parte operativa, entre otros. ¿Qué otra característica deben tener las auditorías que deben ser sistemáticas? es decir, que permita constatar los resultados, ¿sí? Que se ajusta a un método para uniformizar las auditorías. ¿Qué más? Que debe ser objetiva, externa e independiente, que no debe haber conflictos de interés acá. Que, por ejemplo, para que sea objetivo, para lograr este punto, es que si va a haber un equipo, siempre va a haber un equipo de auditores dentro de la organización, ¿no? Que está conformado por los líderes de cada proceso, ¿no? Que el líder de tema de calidad no le audita el tema de mantenimiento, al mismo, al mismo proceso de calidad, sino al proceso de mantenimiento y así rotarse para que sea lo más objetivo, ¿sí? Y la credibilidad de estas auditorías están directamente relacionadas con su independencia, también refleja la situación real sin manipulación. Documentada, estas auditorías también tienen esa característica que la metodología en la obtención y análisis de los datos debe ser fiable y reconocida. Periódica, porque va a permitir llevar a cabo un seguimiento en el tiempo de las medidas tomadas. Dentro de las auditorías podemos tener de tres tipos, que son auditorías de primera parte, auditorías de segunda parte y auditorías de tercera parte. Las de primera parte es cuando se realiza en la organización directamente, ¿sí? Esto puede ser auditorías por el mismo equipo auditor de la organización, ¿sí? Que puede programar, se puede programar, por ejemplo, anualmente, donde este equipo auditor va a ser auditorías a su propio sistema de gestión de calidad. También puede recurrir a otras entidades que se encargan justamente del tema de las auditorías, si es que tal vez en la organización no se cuenta con personal competente, porque para estos temas de auditorías los que van a formar parte tienen que ser personal competente en auditorías, tienen que tener formación adecuada en estos temas de auditoría, tener un poquito también de experiencia y a lo menos la auditoría. Entonces, si la organización no cuenta con este personal competente, entonces puede recurrir a otras instituciones para que le hagan auditoría al sistema de gestión de esta organización. Luego tenemos las auditorías de segunda parte, ¿sí? es cuando la organización es auditada por los clientes, ¿sí? O cuando la organización es auditada por una organización que viene también por parte del cliente para ver justamente la conformidad de nuestro proceso, ya que nosotros estamos suministrándole a nuestro cliente los productos. y tenemos finalmente la auditoría de tercera parte, estas son las auditorías de certificación que vienen por entes acreditados, ¿sí? en estos temas. Esos son los tres tipos de auditorías. En el tema de la auditoría interna, tiene que ser conforme con los requisitos propios de la organización, con los requisitos de la ISO en sí y que se implemente y se mantengan eficazmente. Eso es lo más importante, ¿no? Ahora, acá la organización debe, para este tema de las auditorías, planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditorías, ¿sí? Tiene que definir también bajo qué criterios va a realizar la auditoría, ¿sí? Ahora, esto puede ser también, para esto tiene que elaborar algunos checklists y esos checklists no van a ser eternos, pueden, tienen que ir cambiando, ¿sí? Que pueden ser tomados algunos puntos de la misma norma, ¿sí? Pero cuando una empresa recién está implementando, hay que enfocarnos, lo recomendable es que se enfoque más en estos checklists, en los temas de mantenimiento del sistema. Ahora, también hay que definir acá cuál va a ser el alcance para cada auditoría, cuál va a ser los auditores que van a formar parte de este equipo, ¿sí? Hay que definir un programa de auditorías, cómo se va a llevar a cabo estas auditorías, para eso es necesario hacer un procedimiento, cómo va a ser la secuencia de las auditorías, ¿sí? Ahora, los resultados de las auditorías se tienen que informar también a la alta dirección y a los procesos pertinentes, para que también tengan conocimiento de cómo es el seguimiento de sus procesos, cuáles son los resultados, y en qué tienen que mejorar. También hay que tener en cuenta acá realizar y planificar las correcciones y tomar acciones correctivas, ¿sí? frente a los hallazgos que se hayan encontrado en estas auditorías y de acá de esas auditorías, sí, va a formar parte justamente para el tema de la mejora. Ahora, en el punto de la revisión por la dirección, básicamente, hay que tener en cuenta las entradas y las salidas, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos como entrada? Por ejemplo, tenemos en la revisión por la dirección la satisfacción del cliente, las partes interesadas, los objetivos de la calidad, procesos, productos, proveedores externos, las no conformidades y acciones correctivas, los resultados de seguimiento y medición y los resultados de las auditorías. Estos, estos elementos forman parte para que se realice esta etapa de la revisión por la dirección. Una vez que ha sido revisado por la dirección, ¿cómo se están gestionando cada uno de estos elementos, entonces, vamos a obtener, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras oportunidades de mejora? ¿Sí? ¿Qué necesidades de cambio hay, son necesarias establecer para este sistema de gestión de calidad? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades en cuanto a los recursos para que nosotros mejoremos justamente estos puntos débiles una vez revisados de estos elementos de entrada? Eso es en cuanto a la revisión por la dirección. Luego, entramos al último punto que es el punto 10 que es la mejora. Acá, hay que tener en cuenta las no conformidades, la acción correctiva y la mejora en sí. En la mejora se debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora, implementar cuál acción es necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción. No solamente cumplir, sino lograr satisfacer en la medida de posible en niveles más altos la satisfacción del cliente. ¿A través de qué? A través de la mejora de los productos y servicios para cumplir justamente estos requisitos a través de la corrección de la prevención y la reducción de los efectos no deseados y a través de mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. En cuanto a las no conformidades y acciones correctivas, en no conformidades que pueden proveer y por quejas, la organización tiene que tener en cuenta lo siguiente, las reacciones ante las no conformidades, cómo va a actuar frente a esas no conformidades, cómo va a tomar acciones para controlarlas, para corregirlas, cómo va a hacer frente a esas consecuencias, cómo va a evaluar también las necesidades de las acciones para que no vuelvan a pasar a través de la revisión, a través del análisis de las causas de las no conformidades, a través de la determinación si existen no conformidades similares, entre otros. también tiene que implementar cuáles son las acciones necesarias, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y si fuera necesario también tiene que actualizar los riesgos y las oportunidades y los cambios que se produzcan en los sistemas de gestión. y por último acá la organización también tiene que mejorar continuamente la conveniencia adecuada y eficacia del sistema de gestión teniendo en cuenta los resultados del análisis y la evaluación, las salidas de la revisión por la dirección. Ya está. Y con esto terminamos esta parte de los requerimientos que nos pide la ISO 9000. 1. A ver. Si hubiera alguna consulta por el chat por favor. Muy agradecida la que da por... Y en la siguiente sesión vamos a ver los beneficios de la implementación y y un ejemplo para relacionar la misión la visión con la política y objetivos hasta la construcción de un mapa de proceso. Ingeniera que agradecerle por su participación. Ingeniera que... Ingeniera que... Yo no escucho nada de acá. Ya, ok. Quédese en línea para que escuche y quédese en línea. Ingeniera... Ingeniera, ¿me escucha? Muy buenas noches. Muy buenas noches, te escucho, hijo. Dime, ¿alguna consulta para la ingeniera? Sí, muy buenas noches, Ingeniera. Quisiera saber si el material de trabajo por ahí nos puede compartir para poder repasar los puntos. ¿Deseas la información de que brinda la ingeniera que así, correcto? Lo vamos a pasar a los correos que ustedes han brindado. Ya, correcto. Muy amable. Y en el caso del material pasado porque yo recién me incorporo hoy día. ¿Cómo se puede hacer eso? Toda la información vamos a pasar los cuatro módulos los vamos a pasar al correo electrónico. Sí, los cuatro módulos los vamos a pasar a los correos electrónicos para que... para sus consultas o para que ustedes tengan un material de apoyo. Ya, gracias, mi amable ingeniera. Gracias. De nada. De nada. ¿Alguna consulta por favor para la ingeniera? Una consulta más con el tema de evaluaciones o cómo se va a hacer por la certificación. Si me pudiera hacer esa información, por favor. Ok. De igual manera vamos a dar la información por correo electrónico y comentarles, ¿no? Que nuestro siguiente taller del módulo cuatro es un taller donde vamos a poner en práctica, ¿no? Las experiencias y las empresas, ¿no? tienen la información y cómo han podido lograr el caso, ¿no? Ya. Bueno, jóvenes, este... en el próximo módulo vamos a ver la última parte de los beneficios y un ejercicio, ¿no? De la parte inicial para que tenga más o menos idea de cómo nace una implementación. Sí. Y les agradezco por su asistencia y nos vemos para el siguiente... la siguiente sesión. Gracias por su participación. Gracias, ingeniero. Muy amable. Que tenga buena noche. Hasta luego. Bueno, jóvenes, sí. Este... Sí. Nos falta el último módulo. Sí. Entonces, este... vamos a ver los beneficios y un ejemplo de la implementación, sí, que es algo muy interesante para que ustedes tengan una noción general, ¿ya? De cómo implementamos estos sistemas. Y nos vemos en la próxima sesión. Es el próximo sábado. Es la sesión número cuatro y la última. Sí. Sí. Y nos vemos sesión número cuatro y la segunda. Sí.